¿Qué es la Comisión Metalúrgica? Conozco la hombría de bien de cada uno de sus integrantes y sé que todo lo que sea para beneficiar a un compañero lo van a llevar adelante. Creo que es un logro muy importante tener una farmacia sindical en este momento, que nos agobian los remedios, que los remedios también sufren de la inflación, que continuamente cambian los precios y que un trabajador, un compañero nuestro pueda venir, pueda usar, usufructuar del beneficio que le da una cooperativa, es muy bueno y los felicito de corazón. Solamente quería hacerles llegar este mensaje. Muchas gracias por invitarme y me siento muy contenta de compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.